Bueno, muy buenas a todos. Hoy vamos a hacer un mini vlog pequeñísimo porque os queremos enseñar un hotel que hemos cogido. Un hotel que está en Las Rozas, que tiene muy buena pinta y además tiene plus plus en sigilo y descripción. Entonces vamos a ir un poco a relajarnos y a disfrutar de ello porque estamos de vacaciones y como todos tenemos que descansar. Así que nada, vamos a coger el coche porque está aquí al lado y ahora en cuanto lleguemos os comento. GPS. No hay que perderse nunca. Bueno, ya estamos aquí. Ya nos hemos instalado. Entonces, quiero enseñaros la habitación y explicaros un poquito cómo va esto. Como os decía, esto es un hotel con plus plus en descripción. No pasas por recepción en ningún momento. Te atienden desde un telefonillo. Y la zona del garaje es cerrada. Tú metes el coche ahí, se cierra y nadie le puede hacer una foto. Como veis, la cama es bastante grande, ¿vale? Tiene unas vistas, no sé si lo veis, que nadie te molesta. Y bueno, como os comentaba, esto es para venir, pues no sé, con una pareja o algo así. Quiero enseñaros porque tiene unas cartas muy graciosas y bastante baratas. Aquí lo podéis ver. Bueno, más que nada son productos para adultos. Como veis. Esto enfoca ahí, ahí. Y bueno, que veáis también, que no quiero que penséis que esto es muy caro, un tercio de Mao son 3 euros. 3 euros. O sea, no lo considero, no lo considero un hotel caro. Entonces, bueno, la habitación, si lo pedís, viene con un sofá de este estilo, ¿vale? Que no es para echarse las fiestas. Y bueno, lo que estáis escuchando, que aquí tengo la luz apagada, es un jacuzzi. Para que os deis un buen baño de burbujas y hagáis cosas malas. Y una sauna. Vale, una sauna de esas calentitas, para sudar luego todos los olores o cualquier cosa que consumas. Y pues nada, espero que os guste el hotel. También os iba a decir, tiene dos televisiones, una enfrente de la cama y otra enfrente del jacuzzi. Y bueno, se llama Los Peñas Cades, está cerca de Las Matas, ¿no? Las Rozas, Las Matas, creo que es. No está lejos, puedes venir en coche como en una media hora o así. No es muy caro para ser lo que es, ¿no? Con jacuzzi, la cama y todo el rollo, pues no es muy caro. Es totalmente discreto, ¿vale? Es cierto que cuando me han traído este magnífico sofá, sí ha venido alguien y me ha llamado a la puerta. Pero el resto de las cosas, el resto de facturas y de bebidas, entran por aquí. ¿Vale? Entran por aquí. Como veis, tiene una puertecita directamente donde te lo dejan todo. Así nadie te molesta y nadie viene a decirte nada. Ahí pagas la factura y nadie sabe que has estado aquí. Y puedes decir a la familia que has estado en un viaje en Santander y haber pasado aquí el fin de semana. Y bueno, pues yo voy a descansar un rato. Voy a disfrutarlo. Espero que os haya gustado este mini blog diario, la review del hotel. Y nada, nos vemos pronto.